Hablemos ya de la inseguridad ciudadana, y ustedes en Lima que viven, ¿no es cierto? ¿Y qué acciones tomarías? Bueno, a ver, en primer lugar, Lima no es el Perú, el Perú es todo. Todas las regiones que tenemos, todas las provincias. No, claro que sí, pero estamos hablando, poniendo como un ejemplo Lima. Ok, pero por ejemplo, nosotros tenemos una visión distinta de lo que es justicia. Si un tipo te roba y va preso, cosa que raro pase, pero va preso, tú lo mantienes con tus impuestos. Es algo ilógico, las cárceles tienen que ser centros donde los delincuentes trabajen para pagar su estadía en la cárcel. Nosotros gastamos 25 soles diarios por cada delincuente que está ahorita en un centro penitenciario. La corrupción del INPE es gigantesca, el INPE es el principal motor de la corrupción dentro de las comisarías, dentro de los centros penitenciarios en Chayapalca, 5.500 metros sobre el nivel del mar, hay delincuentes presos que se comunican en el exterior con pinches. Entonces, la corrupción está ligada, asociada con la delincuencia. Mientras hayan jueces corruptos, permíteme para terminar, jueces fiscales, INPE, policías, militares corruptos, con los delincuentes corruptos, la delincuencia va a imperar porque hay impunidad. Luchemos contra la corrupción a un modelo de Singapur y Dinamarca, que tenemos el plan para eso, y privaticemos las cárceles, que sea un privado quien las administre para que los delincuentes trabajen y se paguen su estadía. Dos, acumulación de condenas, que las condenas sean acumulativas para que se vayan 150 años presos, los delincuentes según la cantidad de delitos que hayan cometido. Que los delincuentes no estén amparados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los defienden muchas veces a costa del indefenso peruano, que sí trabaja y lucha para poder salir adelante. Entonces, con estas medidas, así de forma general, porque es mucho más profundo, podremos vencer la delincuencia. Un modelo de eso es en El Salvador, en Ayubuquele. Exactamente.